Se desarrolló la primera reunión del año 2020 con todas las alcaldías del país, con el objetivo de presentar el Plane de Trabajo que permitirá garantizar el bienestar a las familias nicaragüenses. Dentro del Plane que han propuesto, el proyecto de inversión pública de 7 millones de Córdoba es ejecutado en municipios y departamentos del país. Más de 7 mil millones de Córdoba que van a ser ejecutados durante todo el año 2020 y que comprende 19 programas y 19 proyectos importantes, en los cuales destaca el programa Bismarck Martínez, con una meta de más de 11 mil lotes de terreno, ya con esto se sumarían más de 20 mil que estaríamos nosotros asegurando para la familia. También destaca el programa de mejoramiento de caminos, mejoramiento de calles. Por su parte, los alcaldes del país consideran que este año se consolidará las estrategias de economía sostenible y el modelo de economía familiar. En fin, tenemos bastantes proyectos programados para este año 2020 que con la ayuda de Dios sabemos que vamos a cumplir a las familias chinas de ganas. En este caso particular, la economía local, dinamizarla, promover siempre lo que son ferias, economía creativa, la promoción a la inversión, el movimiento y la dinámica económica que es fundamental para nuestro municipio. También está la construcción de un centro cultural en las oficinas centrales antiguas que fueron dañadas. También nosotros tenemos continuación del proyecto Un Producto, Un Pueblo, que lo estamos haciendo con el apoyo del gobierno de Taiwán, mejorando la calidad de los productos. Cabe destacar que uno de los proyectos de mayor prioridad es la construcción y reconstrucción de los diferentes estadios en los departamentos de Chinandega, León, Masaya, Estilí, Blue Fit, en beneficio de la población. En Crónica TN8, Bismarck Lugo.